Cree, 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 cree. Cree, 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 cree. Buen habitación. ¿Qué pasa? Ay, chicos, les tengo una primicia. What? Una sorpresa, apareció Sergio barra Sergio. ¿Y le apareció? ¿Hablo? Sí. Ah, porque no tengo las notas. No, no, no quiero las notas, pero lo agarraron. Agarraron en una tranquila subiendo a una camioneta. Es muy raro que no quiera dar nota Contanos tu historia Primera parte, Sergio Barria, Sergio Hay que ver que es más importante para vos Si decirle a la sociedad Yo no soy más Sergio, soy Sergio O ser tan vago que preferís Eso a cambio de no trabajar 5 años No lo sé No, no doy nota a nadie Sergio A nadie Pero vas a recibir la jubilación, ¿no? No sé Pero han sido presentados todos los papeles No me hagan ninguna pregunta No contesto ninguna pregunta Pero el ANC me dijeron que te presentaste todos los papeles Que podrías recibir Lo hiciste por algo de un principio nada más El cambio de nombre Dije que no voy a hablar Lo único nada más No, no entiende cuando vos decís que mereces Por un principio nada más lo hiciste Lo único, el cambio de identidad Te dije que no, ¿eh? Gracias, disculpame, ¿no? Se lo ve muy femenino Se lo escucha mucho más Estaba buscando el video porque quiero ver Se tiene peluca, algo, decime que levantan algo No, no, no Chicos, Sergio es muy buen mozo Ay, sí, no le había visto la cara Es muy buen mozo Parece voodoo Es igual a voodoo Es más, muy lindo Mirálo a Sergio, Sergio Muy lindo, ¿no? Tampoco es Bueno, es buen mozo Bueno, no, en esa foto Pero en el documento somos todos sorridos Salió más lindo que yo Yo lo vi en él Lo vi en el puto ¿Quiere ser una mujer o no? Sergio es una bomba Dau recibe, diría mi papá Estaba al lado de una tranquera Subiéndose a la camioneta Ya me calienta Con esta voz No nos da muy Sergio Es que lo que todos dicen Todos sus amigos Es de mentira Claro ¿De cuándo fue puto? Pero después en el noticiero de Canal 9 Hacen un cuestionario Que es lo que vamos a escuchar ahora Para delucidar Si Sergio es Sergio O si simplemente es un Sergio Que quiere jubilarse antes de tiempo Son cinco preguntas muy breves Lo voy a someter a un rápido test Ahí vamos Si Después de lo que acabamos de ver y escuchar ¿Percibimos voz de mujer? No Muy bien ¿Tiene aspecto de mujer? De gaucho De gaucho Perfecto No No Se viste como mujer por lo que vimos No, parece un técnico de fútbol De un poco de vestido Te dio el pelo largo, ondulado Pero volvió El teñido se le fue Si Varios lavados Por lo menos sabemos que se lava la cabeza ¿Se operó? Puede ser que no Puede ser Perfecto ¿Se expresa como mujer? ¿Quién pregunta todo eso? Es el pizarro Es el pizarro Sí, gracias hermano Como diría Sergio Claro Pizarro Las cinco preguntas ¿Qué le indigna tanto igual a los señores? Para mí les da envidia que no se les ocurrió Que no se les ocurrió Porque si no se les da la jubilación Se la da Claro Pero lo que ellos indignan es porque dice O sea, él dice No vive nada como mujer No tiene nada de mujer No le gusta el laburo No le gusta el laburo ¿Quiere laburar? ¿Quiere laburar a las 60? Pero ¿por qué se lo dieron? ¿Cómo es que pizarro dice que no? El de la ANSES dice que sí Porque vos ¿Por qué se lo dieron? No puedo decir también Si soy Fernanda ¿Qué tal? Pero te tenés que hacer un cambio de identidad ¿De qué? Si no hizo nada ¿De documento? De documento Ponerte sexo femenino No sé si cualquiera también está dispuesto Bueno, por eso Él fue de esta manera Vestido de gaucho Con la voz de Sergio Sí En la camioneta Con el uniforme de técnico de verano Era San Paoli con pelo Y lo viste Y que San Paoli con pelo Y dijo Buenas tardes Yo soy Sergio Me siento una mujer Y sí Y bueno Pero es que no te exigen nada No te exigen que te hagan las tetas Ni nada Si vos que no quieras decir eso ¿Cómo te lo van a exigir? Él tiene un sentimiento interno Pero parece que le estamos cuestionando Pero lo que le discuten Es que es un sentimiento tan interno Tan, tan, tan Que nadie lo sabía Que nadie se dio cuenta Porque además Sergio Ni siquiera, digo No sé Tiene algo que vos digas Ah, tenías una lucha interna Sergio No, no, no Él sabe que no tiene por qué Porque en realidad La justicia no le exige Ponerte sexo femenino ¿Qué es lo que sabe En el mundo interior de Sergio? ¿Por qué lo juzgan? De verdad Porque creemos que Él me dio una estafa Pero que está bien Sí Y si la justicia lo avala ¿Por qué no lo puede hacer? Claro Que lo hagan todos los que quieran A ver si ustedes se animan A ir a decir Hola, soy Merana Es que sienta jurisprudencia, eh Vamos Merana Vamos Chabala Paloma Vamos todo Nosotras no Porque nos jubilamos Cinco años después No nos conviene para nada Pero no sé si ustedes se animarían Vos irías a que te pongan Soy mujer Mirá que de vago he hecho cada cosa Dame unos años Ahora no Pero dame unos añitos Claro Cuando empezó A los cincuenta y cinco Bueno, es que Sergio 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 lo inició a los cincuenta y nueve Claro Eso es lo que decían Es un vivo Se quiere jubilar el año que viene No, dijo Yo no empecé el trámite Ahora lo empezó Lo empezó Y sentó jurisprudencia O sea, todos los que quieran ir A decir que se sienten mujeres Irán Es verdad Es verdad que hay que bancar Van a cambiar todo Y van a decir No, ahora hay que No sé Es depende de qué amigos tenés Porque si no El bullying va a ser inevitable Obviamente todos tus amigos Yo quiero que La foto La foto con un señor atrás Dándole Sí, eso debería pedir el ANSES Bueno, deme la foto con un señor Dándole ¿Por qué? Eso debería pedir Puedo sentirse mujer y ser lesbiana Claro, bueno Me siento mujer Pero me gusta Pase Pase Se lo va a pasar a valores Y después le vamos a la jubilación No sean cabezaurios, chicos No es cabezaurios Pero lo que pasa es que todos le dicen Nunca notamos que él tenía esta lucha interna Por ser Sergio Claro, no notaron que se sintiera mujer No Entra con Rovir Alta en el Olimpo de los capos ¿No? Para todos los hombres Para mí es un capo Yo soy voló Me veo todos esos que no querían laburar Está genial El cuestionar Y aparte me encanta el cuestionar No, los hombres están muy indignados Sobre todo los hombres están indignados ¿Qué carajo les importa? ¿Y por qué ellos se van a, claro? Ellos se van a jubilar a los 65 Porque no tenemos huevos No tengo huevos No tengo huevos para hacer eso No, no se animan No nos animamos Me llamo Pierina Pierina, güey Señor Pietro No, soy Pietro No, no le pongas peluca a Pietro porque me muero Pero para una conferencia de prensa con peluca te hago, eh Sí Te la sostengo, un poco te la sostengo, claro Hacé la cuenta de 5 años de jubilación cuando la presa hay Y ahí intenta hacerlo porque son 5 años menos de laburo Claro Pero además lo que cuentan es que él cuando empezó el trámite se tiñó el pelo Y ahora dejó de teñírselo ya directamente Fue lo máximo de mujer que hizo fue Bueno, está bien Quiero que parezca a ver a me tiño Pero si es por eso está llena la tele de gente que se tiñó Sí, Vilouta sería también palpable Es rarísimo ese Sergio, Sergio Ay, chico No le había visto el look Qué tremendo Sol Pérez sigue levantando polvareda O sea, en vez de hablar de Pampita casi por el levantamiento del programa O por los problemas que tuvieron en el programa No, le robó el protagonismo No, le robó el protagonismo Si lo están hablando de Sol Pérez Y hay otra que es protagonista en el programa de Moria Que es Agustina Cáncer Porque como que le para el carro a todas sus compañeras Es intensa Es intensa Ya están teniendo varias Han tenido algún que otro problemita Y esta vez le para el carro a Sol Pérez Porque ella es muy amiga de Barbie Simons Ah, qué lindo grupo Cáncer Cáncer Claro Entonces la defiende Y Sol Pérez la llama desde el auto Y empiezan esta discusión Se dice que Barbie había pedido que te sacaran la cucaracha a vos para dársela a ella Y lo que yo no tengo entendido Es que lo que ella pidió es que fueran rotando las cucarachas y no alcanzaban para todos Qué miseria, chico, qué miseria Esa copia es con la cara tiene que pagar de eso de piso porque esa no pagué el año pasado Decir lo que quieras, una mujer que quita otra Bueno, escuchen una cosa Soy ley, soy ley de mi vida Con un poco más de serenidad porque me parece que no es para tanto No, estoy muy serena, estoy maletando Imagínate que tengo un altavoz No, no, no No, no Sí, pero aparte la pelea es por la cucaracha ¿A quién le ponen la cucaracha? ¿A quién le ponen la cucaracha? A quién le ponen la cucaracha, chicos Ay, por Dios, me dan... ¿Qué programa es este? No, Moria Pero la cucaracha se la tenían que poner en el de Pampita Una de las peleas entre Barbie Simmons y Sol Es que a Sol le ponían siempre la cucaracha y a Barbie Simmons ¿A Barbie? No, por eso se sintió también... ¿A siempre la pusieron en el auto? Ay, pero la Barbie Simmons es que la termine La Barbie Simmons es una mujer grande ya para estar peleándose Por una cucaracha ¿Entendés? O sea, es una mina que... Aparte, viaja por el mundo Tiene una vida genial Tiene una ropa divina No, pero ella quiere ser un amor ¿Qué carajo? Pero no vas a ser conductora Porque ya lo que dice la pusieron a Sol Pérez a conducir Yo me voy Porque es más interesante Sol Pérez, quizá Esa no está mal lo que hace Pero yo si tuviera la vida de... La posibilidad de la vida que tiene Barbie Simmons Está bien, me como un viejo de vez en cuando Pero qué porra Me voy a la vida Pero me voy a pasear por el mundo También salió plan a eso Barbie Dijo, no tengo nadie que me ayude Ninguna pareja Nadie me paga nada Te ayuda sola Por eso te digo Es una mina que tiene, digamos Está tan bien lo que hace Yo la dejaría a Sol Pérez La televisión está cada vez más mediocre ¿Qué necesidad tenés de estar metida en la tele? Si no es para hacer algo que realmente te guste Ya pasó Que se vaya Si no tiene ganas de estar Es que hoy, la verdad Si no haces algo que realmente te guste En la tele, en cualquier lugar que estés No tiene sentido estar pasándola mal Si no necesitas Si no necesitas Cuando vos reclamás tanto Yo pagué derecho de piso Ya está Es más triste estar reclamando Que te pongan de conductora Eso no se reclama Porque si no pensaron en vos Por algo es Claro Vos no podés decir Chicos, pero miren que yo lo puedo hacer Ya cuando te vinieron y dijeron Lo va a ser tal Ya hubo una reunión de producción O 15 Ya se hablo de la posibilidad tuya O sea, tu nombre se escuchó Estaban ahí de hecho No, no, no No, no Barbie no Estaban todos ahí La rompehuevas Barbie igual La de la negra Ah, no La otra no No, no No, no No, no Eso sí Lamentablemente eso sí Por algo es que no te vieron Y por eso les golpeas la puerta Cuando no pensaron en vos Ni vayas a golpear la puerta Es lo mejor decir Tuviste pero eso Estuvo muy bien lo que hizo Estaba allí Mika Biciconte Y entonces empezaron hablando de la pelea Son cuatro nombres que dan vuelta por todos los programas ¿No? Teres Es increíble Están hablando de la pelea Entre Barbie Simons y Sol Pérez Entre Mika Biciconte y Canfer Que ya venía de agarrar Ah, ya agarraron esos dos Y cómo terminó Hablando de la pelea de otro Empezaron a salir los trapitos al sol De las propias peleas con Canfer Y Canfer usa unos términos que Yo le admiro la serenidad a Biciconte Porque si a mí me dice Vaya a ver Y dice Se ve que vos no sabés el término No se ve que no sabés Y que te lo habla con este Si tú no de serenidad Y te miras con las hijas levantadas Y entonces Esa es un hinduista Él no te voy a dar esa entidad Yo creo que no Soy Biciconte Tiro la mesa para arriba Y se puede Oh no, negra Una que te habla así La conoces La conoces Es amiga de ella Barbie Pero dejame Dejame que yo te diga Como es que la conozco desde hace muchos años Bueno A mí no me interesa si la conoces Yo te estoy diciendo ahora de mi lado Y escuchame lo que voy a decir ¿Vos sabés lo que significa la palabra frontal? ¿Qué pasa? Compañera Por ejemplo Te escuché decir en intrusos Que con todas tenés buena onda Con la única que no hay una distancia Es con la señora Bueno Pero venía en el grupo Y te quedaste casada Pues me pareció desubicado Hablarlo en un grupo Cuando estamos todos ¿Sabés qué pasa? No le falta bueno venir Actualmente Esto es exactamente ser frontal Que evidentemente Sentir Frontal es hacia mí No Lo que es ser frontal Es venir vos hacia mí Y no en un grupo Con productores No Pero esto es un equipo Tampoco te voy a dar En responder ¿Pueden casar cotorras? Que les quiero decir algo Mica Esto es muy elevado Para hacer cotorras Mica Váyainas 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 Me volvés loca Morirá Váyainas Porque a la pelea Resulta que una habló mal De la otra Mica Y la otra lo mandó al grupo Lo importante es de lo que va a pasar En ese programa Estoy Estás Van a limpiar a varias Ay sí No me digas Ah pero ya tenés primicia exclusiva ¿A quién van a limpiar? Está como Ventura con el celular La negra ¿Te está llegando ahora? ¿Quiénes se quedan? A ver Se quedan a la cárpena Vamos Se queda Biciconte Va adentro Claro Se queda Papá Leo No tengo más nada que decir Uy la cansa Se va a cambiar Lo bien que está Se estaba encontrando el personal Volvés Volvés Luis Pero para 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 Estábamos con el problema de Pampita Y ya tenemos un problema en otro lado No podemos más Porque eran aparte como 7 Las que tenía Mori ahí No tenía Julieta Brandi Y tenía Kempio también Y bueno Y bueno Ya no está más Pero eran un poco demasiado A mí me da la sensación Que el día de ayer Terminó los tortazos Terminó con que Me voy No me voy Me quedo Me voy Y vos decís que Entre cáncer y Biciconte Y se quedan con Biciconte Sería un golpe muy duro Para Cáncer Que se quedan con Biciconte Y no con ella Sería como Barbie Que le pusieron a Sol Pérez Lo mismo Mira que Vos te das cuenta Estás hablando del problema de otra Y te pasa en tu propia casa No Qué tremenda Pero Nora se queda también Por cosas como esta Porque Nora está abriendo El halcón de los recuerdos Y el halcón de las verdades Y el halcón de las verdades Pero uno con los dientes Sí, bueno Pero es tan linda Pero a mí A mí me parece una mujer Exquisita No, es tremenda Igual me preocupa Cuando le saca los dedos A Guillermo Se soltá No, que se lo no Se soltá Por Dios Te lo pido Es mi papá Dale que me tengo que ir a trabajar No está mal Ustedes la habían cuando No quieren soltar la vida Esa gente Yo una vez hice una novela con Nora Y Nora se ponía los ruleros Y decía No, no vamos a comer En el bar del canal Vamos a comer al otro Vamos a comer a otro restaurante Vamos, vamos, vamos Y se los llevaba a todos el brazo Y la con los ruleros Y el pañuelo divina Caminaba que parecía La reina de Inglaterra Ella dice Todo el tiempo están diciendo Que las mujeres se pelean Las mujeres se pelean Las mujeres se pelean No, chicos Los hombres también se pelean Y lo dan hombres Dan hombres Los balancitos No pudieron seguir trabajando juntos Se cansaron de agarrarse a trompados 1978 Calvo Darín Que rey el ejemplo Fútbol Y muchos mujeres Entonces no digan las mujeres Porque los hombres también Muchas veces se pelean Porque es verdad Viste que se habla de la pelea de mujeres Pero cuando se cagan a trompados Varones que están haciendo ¿Quién dijo Darín con quién? Darín con calvo Ah, Darín con calvo se agarraron Darín con calvo Y luego mirá como quedó calvo Sí, un pijazo en la cara de Darín Te duele Eh, pero No hay respeto más No, es culpa de ella Acá no hay respeto Acá no hay respeto Acá no hay respeto Ahora, el Chimento Vintage Me gusta ese nuevo Sí, ¿cuánto fue Darín? ¿Cuándo trabajaron juntos Darín? Bueno, se montó 1980 y pico Los garancitos Garcitos Son gente grande toda Sonotes 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 Igual chicos Hay gente que se sabe Hay gente que se sabe Está afilando la arpa No, Varecio le soltó la mano a Mirta Feo lo que dice No, no Sí, feo No va a ir más a comer, no lo van a invitarme Viste que a él lo ves tranquilito, buenito Que le hace hacer confesiones a todo el mundo Larga la lengua, bla, bla, bla Bueno, esta vez con Mirta se enojó No le gusta esto que Mirta esté rompiendo tanto las bolas No le gusta Ah, no, Varecio Que esté diciendo tanto ¿Qué pasa, no, Varecio? Ganaste por mí Porque yo los voté Porque yo los apoyé Ah, no le gusta No le gusta Y tiene razón Sí Y tiene razón Últimamente la palabra, digamos, más sensata la se está diciendo, no, Varecio Bueno, ahora lo vas a escuchar Te va a aparecer el show de la sensatez Que ella colaboró en un sector, sin duda Pero que ella es la dueña Yo admiro a la gente que tiene este nivel de autoestima Me preocuparía mucho si el gobierno toma una decisión del cambio de gabinete Porque se lo sugiere Mirta Legrán Me parece que tiene una figura de una popularidad, este, incomparable respecto de Mirta Legrán ¿Usted cree que ganó Macri por Mirta Legrán o porque enfrente estaban Scioli y Aníbal Fernández? Porque enfrente estaban Scioli y Aníbal Fernández Entonces dejémonos de joder con Mirta Legrán Dejémonos de joder con Mirta Legrán Y había dos opciones que iban a decir Dejémonos de joder con Mirta Legrán Pero era obvio que había que responder la segunda Pero a nadie se le anima a decirle dejémonos de joder con Mirta Legrán Mirta ayer dijo que se vaya a San Paoli Mirta Que se vaya a San Paoli En serio dijo eso a Mirta, me vuelvo loca Digo que le gusta mucho a Simeone Y cargate en risa si termina Simeone Ahora, ¿cómo juega Argentina? Te lo dice Mirta, me muero Carlos Monti en el programa de Pamela estuvo reboreando el teléfono y dijo Tengo la respuesta de Mirta Legrán No Tengo la respuesta, chan, 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 chan ¿Y cuál era? Voy a leer, después de media hora, voy a leer la respuesta de Mirta Legrán No voy a responderle a Novarese Odio cuando me hacen ese truco El viejo truco Sí, tengo una llapa para el final ¿Quién? De una tierra que me gusta mucho No empecemos El norte o Italia Porque yo me levanto y me voy De una tierra que me voy al sur A Cristina le encantó cuando escuchó a este niñito Ay, no, se me le hicieron escuchar Cecilia Torrejón me lo mandó hace cuatro años Lo vas a volver a escuchar ahora porque te burlaste de mí No vuelven más Te burlaste de mí No te rías de un colla No te rías de un colla que bajó del cerro Que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus chavales ciertos No te rías de un colla que busque el silencio Que en medio de las lapas cultiva sus habas Que lean las montañas donde no hay nada Así sobrevive Con tu Pachamama Gracias Es muy lindo Gran recitador Es muy bueno Es divino Es divino Pero digo, esto lo hacen bocear ese Antes o después del pece Esto fue después Después del de hacer Que vos te ríste de nosotros Entonces ahora te vas a fumar No te rías de un colla Chicos, me quiero decir A los collitas Y a todos los que no se... Sí, basta Pajares y Lucich de meterse conmigo ¿Con qué te metieron ahora? Los voy a buscar uno por uno Y les voy a apretar de los huevos Y les voy a decir Chiflá, chiflá ¿Y ahora qué problema tienen? Parece que dicen que en las últimas semanas Las dos profesionales La señora Elizabeth Bernazzi y la señora Gunda Fontán Fueron convocadas para reeditar esta dupla La de Infómanos Infómanos y ese programa A mí nadie me llamó para reeditar nada ¿Cómo que no? No, bueno, si lo han pensado en algún lugar No tengo que ver yo con eso A mí nadie me llamó Ni me convocó La idea es que se sume a la grilla del nuevo canal Net TV Me encanta Ay, dale Por favor Propiedad del Grupo Perfil Y que tiene a Martín Cuellar como programador ¿Qué está Martín Cuellar? ¿Qué está Martín Cuellar? Y es tele me paga poco No, no Pero la vas a pasar bien Pero lo adoro, Martín Cuellar A donde vaya él yo voy Me encantaría Como programador y generador de contenido Grande, Martín Cuellar La programación de este nuevo canal está casi cerrada Y se están terminando de cerrar algunos contratos Chicos, a mí nadie me llamó Entre las novedades Vas a venir Esta señal estaría a la vuelta del ciclo Que hace dos décadas Hacían por la pantalla de Telefe Claudia Fontana Que se va a dar más Entonces no es verdad Y aparte yo no voy a volver Nunca más volvería con la bunda ¿Por qué? Porque la vi en la tele ¿Eh? Está así de flaca Ya se me voy a poner al lado de ella La quiero Le ponemos más ropa Tengo un PNT y otro más Texan, la empresa con mayor trayectoria del país En tratamiento y valoración de residuos Texan, una empresa dedicada A cuidar el ambiente Y ahora sí, me voy a la mierda, chicos Gracias a todos Y yo me cuido El ambiente Me encanta estar con ustedes Son un grupo hermoso Chau ¡Adiós! ¡Adiós!